Quieren llevarse ustedes una excursión el fin de semana 11, 12 y 13 de noviembre con todos los gastos pagados, es decir, con pensión completa, nada más y nada menos que en un hotel de cuatro estrellas a Benalmadina, una excursión para singles que ustedes están solteros que no saben cómo encontrar al amor de su vida, pues esta es la ocasión y si encima les regalan esta excursión, pues ya saben, llamando pero dentro de unos instantes, que ustedes quieren invitar a su pareja a una cena romántica, una comida o si no a su pareja, a su amigo, a su amiga o a su vecina del quinto, como yo digo, a su padre, a su madre, también puede concursar con nosotros, pero antes de ese concurso vamos a conectar con nuestra compañera María del Mar que ha estado entrevistando a Manuel Fernández, uno de los cantantes que está pegando actualmente mucho en el panorama musical andaluz, presenta nada más y nada menos que su último trabajo titulado 7 es destino. Ahí está nuestra compañera María del Mar con el. María del Mar, buenas tardes, ¿qué tal, guapa? Bueno, Rafa, así es, me encuentro en la Plaza del Monumento hablando con uno de los artistas del momento, Manuel Fernández, muy buenas. Buenas, María del Mar, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, Manuel, desde Badalona y aterrizas aquí, en Huelva, de repente. Estoy encantado de estar en Huelva, tenéis una ciudad muy bonita y la gente maravillosa. Manuel, en este segundo disco que acabas de estrenar hace muy poquito y que estás de alguna forma dándolo a conocer aquí en Huelva, ¿qué tipo de música podemos encontrar? Pues mira, partiendo de que mi base es el flamenco, que he sido cantador para baile durante 20 años, pues mi voz en ese disco es una voz que suena a flamenco. Y luego tengo músicos que me acompañan, que vienen del mundo del jazz, de la música clásica, coros saharauis, coros flamencos, y hay un poquito de todo, es un disco completo. Una auténtica fusión de diferentes ritmos musicales, ¿verdad? Así es, así es, sí, sí, es un disco que suena muy latino, muy latino y a la vez flamenco y a la vez jazz, y es que es un poquito de todo. ¿Cuántos temas podemos encontrar en este disco? Pues mira, son diez canciones que están compuestas entre cuatro compañeros, cuatro compositores, uno de ellos es el productor del disco también, y dos canciones que están compuestas por mí, y son diez temas, ya te digo, diferentes unos de otros, y que quien escucha el CD me dice que lo tiene que escuchar muchas veces porque le engancha y por eso, porque se hace muy ameno. Bueno, el común cantador flamenco termina siendo un disco donde termina fusionando tantos tipos diferentes de ritmos, tantas músicas tan diferentes o de culturas tan diferentes, ¿no? ¿Qué te ha llevado de alguna forma a poder montar este disco tan complejo, tan bonito y tan interesante? Pues mira, quizás eso, que a mí me gusta el arte en general, y me gusta conocer y me gusta experimentar con otras músicas, con otras culturas, y la verdad que cuando lo pruebas y oyes y escuchas otras formas de cantar que no son la tuya, te enriquece y aprendes mucho más. A pesar de que ahora estamos presentando este disco aquí en Huelva, ¿existen proyectos futuros que nos podamos contar, que nos podamos integrar, que podamos ir a escucharte, a disfrutarte? Sí, bueno, ahora estamos preparando, no es que sea un siguiente disco, pero sí que va a ser como un intermedio en todo lo que dure la gira y promoción de Siete Destinos, un CD de Villancico Flamenco, muy flamenco, que es como Volver a Mis Orígenes, pero también con arreglos del mismo productor, de Jack Tarradella, y va a quedar muy bonito, os lo voy a enviar para que lo escuchéis. Muy bien. Manuel, antes te preguntaba, digo, ¿cómo alguien de Badalona de repente aterriza aquí en Huelva a presentar el disco? Y es que qué mejor que Huelva, ¿no? Casi una cuna del flamenco para poder enriquecerte un poco de todo este ritmo, de toda esta música, ¿no? De todas estas características tan flamencas. Por supuesto, yo hace muchos años trabajé en Huelva, vine con un espectáculo, yo he trabajado con Juan Peña Lebrijano, en un espectáculo que se llama Tierra, estuve aquí, en Huelva, y ahora regresar con un proyecto mío solo, ¿no? Con un disco, pues es maravilloso, maravilloso. De todas las canciones, de esos diez temas que tiene el disco, ¿cuál es de alguna forma tu favorita? Es cierto que muchos artistas dicen que, bueno, no pueden elegir porque quizá de alguna forma son como sus hijos, no esos diez temas, pero ¿hay alguno que tenga algo especial, alguna chispita? Mira, los que yo he compuesto evidentemente me emocionan cuando los canto porque cuando yo los escribí, uno de ellos se titula Alma y lo escribí en un jeep, en uno de mis viajes a los campamentos de refugiados de Tindú, y lo escribí en un jeep de Darla hacia el campamento de Auser, ese me emociona cuando lo hago en directo, pero quizá es el más especial, fíjate que no lo he compuesto yo, es Madre, que es un tema dedicado a mi madre y es el que cierra el CD. De alguna forma este tema recoge, o este disco recoge unos temas que se enriquecen de todas tus vivencias, de todos tus viajes, tus vivencias, tus emociones de alguna forma, ¿no? Exactamente, sí, sí, me identifico con todos los temas. Siempre, la mayoría de artistas recurrimos al amor para hacer canciones, ¿no? Pero en este disco hay no solo canciones de amor, hay canciones a una madre, hay una que explica lo que es un déjà vu, es una canción muy divertida y muy salsera, y hay de todo. En ese primer disco que hace poquito escuchábamos y demás, ¿qué sensaciones te llevaste de ese primer disco que sacaste a la venta, que de alguna forma te la vas a conocer en el mundo de la música, aún más de lo que ya te conocían y aún más rompiendo un poco de fronteras, ¿no? ¿Qué impresión te llevaste de ese primer disco? O sea, en la anterior A Siete Destinos mi primer disco fue por Arte de Magia y ese disco me dejó muy buen sabor de boca porque gracias a él se me abrieron puertas para hacer colaboraciones importantes que hice aquí en Andalucía, en Cataluña, y la verdad que funcionó muy bien, tuvimos la suerte de presentarlo en el 150 aniversario de la Cruz Roja Internacional, imagínate lo que era aquello, y bueno, lo voy a recordar siempre, de hecho, hago temas en mis conciertos del disco anterior también, porque no me puedo olvidar de ello. ¿Qué esperas de este nuevo disco que acabas de presentar hace muy poquito y que estás presentando ahora aquí en Huelva? Espero que os guste, que al público de Huelva le enganche Siete Destinos y poder venir a presentároslo en directo en un concierto. ¿Existen algunas fechas ya previstas que podamos, digamos, anunciar ya o todavía, digamos, estamos barajando muchas posibilidades? Aquí en Andalucía no tengo todavía fechas contratadas, ¿no? Pero ahora en Vilanova y la Yeltruz sí que hago un concierto el día 19 de noviembre y precisamente esta promoción para que los medios me ayudéis y me deis a conocer, pues ojalá abra alguna puerta para hacer una presentación en directo. Ahora estás, por ejemplo, aquí en esta comunidad autónoma en Andalucía, ¿tienes previsto muchas más presentaciones del disco en las diferentes comunidades autónomas de España? Sí, exactamente. Ahora para enero vamos a Madrid, luego haremos Valencia y vamos a hacer un poquito todo, sí, sí. Manuel, podemos decir que Siete Destinos puede ser un regalo perfecto para Reyes que se acerca ya muy pronto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, regalarlo lo recomiendo. Bueno, si te parece, a pesar de que hemos estado hablando aquí un rato muy interesante contigo, vamos a escuchar uno de tus discos, una de tus canciones que tiene nuestro compañero Rafa ahí en plató, así que si le quieres mandar algún mensaje porque te está escuchando ahora mismo. Pues mira, Rafa, mandarte un abrazo, encantado de estar en vuestro programa. Me ha gustado, bueno, ya conocí a Huelva, pero hoy me ha gustado mucho estar aquí con todos vosotros y espero que os guste mi disco. Pues nada, Rafa, con estas palabras seguimos disfrutando de Manuel Fernández y sobre todo de su música. Gracias María del Mar y gracias Manuel por esas palabras para con mi persona. Cuando te quieras venir aquí a actuar en este plato, ya sabes, las puertas abiertas de esta casa de telonuba. Pero como sé que tu agenda es bastante apretada, nos vamos a conformar con ese último videoclip de tu trabajo, 7 destinos. Y cuantas veces vi pasar tiempos y tiempos de alegría, así sin más, y es que no encuentro yo el momento de parar. Y en esta vida y caminando, y sin poder agarrar la tranquilidad, Mírala que tú, mírala que tú, mírala que tú, que tú, que tú me puedes dar. Y el tiempo no espera nada, y la vida pasa que pasa, que durmiendo no solucionas nada, nada que tenga que ver con el hastío y tu forma de ser. Si te destino por cumplir todas las semanas para mí, cambiando la rutina, que padezco cada día, y tú sin más no me haces caso. Te destino por cumplir todas las semanas para mí, cambiando la rutina, que padezco cada día, y tú sin más no me haces caso. Vaya fracaso. Y es tan difícil que se escurre por las manos, y el pensar en acabar, y esta vida que hay, que hay, no para de estar baleado. Se en mi cabeza, y a veces gira y se repite, y me doy cuenta que... Que las manos seguir así, saludando al pasado mientras pasa. Y una cosa falta más por hacer, y desde personas de por conocer. Pero contigo sí, ¿qué puede ser? Si te inventas lo que no hace daño, si no lo pruebas no lo sabes, que vuelvo que todo valerá. Si te destino por cumplir todas las semanas para mí, cambiando la rutina, que padezco cada día, y tú sin más no me haces caso. Si te destino por cumplir todas las semanas para mí, cambiando la rutina, que padezco cada día, y tú sin más no me haces caso. Pues ahí quedaba ese tema, 7 Destinos de Manuel Fernández. Manuel, que espero verte muy pronto por aquí de nuevo por Huelva. Buena señal de que sacas nuevo trabajo discográfico al mercado. Ahora vamos a cambiar completamente de la música. Nos vamos a ir a uno de los lugares más conocidos de Huelva, un lugar céntrico, la Plaza de las Monjas. Allí está nuestra compañera Susana Martín, porque precisamente dentro de breves instantes comenzará esa gran manifestación, una manifestación pública convocada por CGT Enseñanza, Marea Verde, Comisiones Obreras, Ustea y Fampa, precisamente contra las evaluaciones de la LOMCE. Susana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Pues sí, llevas razón. Aquí en pleno corazón de Huelva, en la Plaza de las Monjas, es donde se ha concentrado esta manifestación, una marea humana que va a protestar, como tú bien decías, por todo lo que está sucediendo con la LOMCE. Para que nos hable de todo esto, se encuentra en estos momentos con nosotros el secretario general de la CGT. Muy buenas, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vemos que ya se está preparando prácticamente todo. Vamos a hablar tanto con Diego Rodríguez como con Alonso, que forma parte del área de educación y son los que nos van a... Delegado de enseñanza de CGT en Huelva. Sois los que nos vais a explicar en qué es lo que reivindicáis, sobre todo esta tarde. Sí, bueno, aquí esto es una protesta más, porque ya van muchas, por intentar mantener algo tan básico, un servicio tan básico como es la educación pública. Pero además queremos una educación pública y de calidad, que están atacándola vilmente, porque se hace en los despachos y sin que nadie pueda intervenir. Se ataca de muchas maneras. Unas maneras es haciendo recortes brutales, otras maneras es quitando puestos de trabajo de grandes profesionales, como son los profesores, orientadores, directores y todas las cosas. Y un último paso, que es sacando una ley absurda, que va contra la educación con medidas como la que estamos hoy aquí, que son las reválidas. Que es sencillamente algo que están vendiendo como si fuera algo que mejora la educación, cuando en realidad lo único que pretende hacer es echar a chavales y chavalas, a niños y niñas, a la calle, sin poder tener oportunidad de sacarse una carrera si ellos deciden que ese es su futuro. Queremos crear una ciudadanía de segunda y estos señores están intentándolo con todos los medios. Pero nosotros no nos vamos a rendir. Esta mañana ha habido una manifestación que ha antecedido a esta, que ha sido protagonizada por el sindicato estudiante, con una marea humana de chavales y chavalas, protestando y gritándole al gobierno que no queremos la alonce. Y hoy va a ser con muchos más colectivos, con profesionales, con padres y madres, que deberían de estar aquí si se preocupan por el futuro de su hijo. Porque el día de mañana, y el día de mañana estamos hablando de mañana, nos vamos a encontrar con eso, con que nuestros hijos no van a tener oportunidades. Y hay que buscar oportunidades para los chavales. Por eso protestamos aquí, buscando la oportunidad de los chavales. Esto de las reválidas, Alonso, se aprobó este verano, a finales de verano. ¿Y el gobierno qué pretende hacer con las reválidas? Ahora mismo el tema está en stand-by. De hecho, los centros no tienen información precisa sobre si se van a llevar a cabo las reválidas. Estaban puestas a modo de prueba. Este año no se iban a llevar a cabo las valoraciones, sino que se hablaba de hacer una prueba, de valorar un poquito el funcionamiento de cómo se hacían. No nos lo creemos hasta que no veamos la derogación de la ley, que nos la impone, porque recordemos que ha sido una ley impuesta. Y, como decía el compañero, lo que trata es de ir sacando del sistema educativo a chavales, cortándoles oportunidades. En cuarto de la ESO tendrían una criba. De manera que, si ellos, aun habiendo aprobado el curso, sus asignaturas, si no aprueban la reválida, no tienen el título. Con lo cual ya o pasan al mercado laboral o dan un paso atrás y empiezan una formación profesional inicial. En bachillerato y Iden. Lo mismo. Si ellos, aun habiendo aprobado las materias y los cursos, suspenden la reválida, no titulan el bachillerato. Entonces, se encontraría que tienen cuarto de la ESO. Al final, ¿con esto qué ocurre? Pues que se adelgaza el gasto en universidades. El acceso a la universidad va a ser más complejo. Los que no tengan recursos económicos van a ser los grandes perjudicados de toda esta historia. Y, bueno, parece que nos llevan, al final, a que sean los hijos de las clases dirigentes acomodadas, los que tengan acceso a estudios superiores universitarios y a empleos de esa categoría. Y el resto del alumnado, de familias humildes, trabajadoras, pues se vean abocados a estar siendo adiestrados en la escuela a luego tener un trabajo precario. Y eso es lo que vemos con la reforma de la ONCE. Bueno, pues esto era lo que nos comentaban en estos momentos desde el sindicato. Rafa, coméntame, ¿qué quieres decir? Pues, Susana, a las seis de la tarde está prevista esa gran manifestación que va a partir desde la Plaza de las Monjas. Pero pregúntale qué recorrido va a ser por si hay alguien que se quiera también unir a ella. ¿Sumar? O sumar a ella. Me preguntan desde Plató, que comenzamos aquí a las seis de la tarde, termina en Renfe, para toda la gente que hoy nos está viendo y se quiera sumar a esta marea de personas de reivindicación, ¿cuál es el recorrido que vais a hacer? Sí, pues empezamos a las seis, de aquí de la Plaza de las Monjas hasta la Plaza del Punto, por Alonso Pinzón, luego a Avenida de Italia, hasta el colegio, hasta el antiguo colegio San José de Calazán, que como reivindicación, como símbolo tomamos ese edificio de la falta de oferta de educación pública en el centro, de colegios públicos a favor de los colegios concertados, que son los que reinan ahora mismo en la zona centro de la ciudad. Además, además, además de la ONCE y de estas reivindicaciones del colegio público, pues llevamos las reivindicaciones de distintos colectivos de profesorado, que han visto recortados sus puestos de trabajo, sus condiciones laborales, pues desde el 2012 hacia acá, muchísimo, y ahora los últimos este verano, como ha sido a causa de la implantación del francés en primaria y la reducción de horas de coordinación en los centros bilingües. A los profesores que están en el proyecto bilingüe les han quitado esas horas, con lo cual, si de un centro de secundaria, seis horas que estaban dedicadas a esa coordinación las quitan, cada tres, cuatro centros ya sobra un profesor. Eso es un recorte de personal. Cuando lleguéis aproximadamente a las seis y media, siete menos cuarto, no sé el paso que llevaréis, supongo que lento porque irá muchísima gente, con ustedes leeréis un manifiesto. ¿Qué se pide en ese manifiesto? ¿Qué habláis en el manifiesto? ¿Qué solicitáis o qué le pedís al gobierno? Solicitamos esto que hemos estado contando, es repetir, lo que solicitamos son oportunidades, lo que solicitamos son derechos. Nosotros no queremos que se nos regale nada, lo que queremos son los derechos de nuestro hijo y nuestra hija, y por eso es por lo que estamos luchando. Esto no se trata más que de arrebatarle esos derechos que tantísimo trabajo nos ha costado y les costó a nuestros abuelos conseguir, y no pretendemos volver a los mismos. Porque estas revalidas, por si a alguno les suena, ya saben por dónde vienen. Estas revalidas vinieron de una época en que estaba un señorito y un pobrecito que tenía que mirar al señorito desde abajo. Se ha conseguido mucho en esa igualdad y no queremos volver a eso. Para eso hay que pelearlo, para eso hay que lucharlo, porque realmente eso que se dice de que los derechos se conquistan, la conquista es continua, porque si no tenemos esto. Y esto es lo que nos está trayendo estas medidas tan absurdas que nos están metiendo. Bueno, pues cuando son las seis y tres minutos de la tarde, ¿a qué hora tenéis previsto comenzar? Porque vemos que ya nuestra compañera Alicia nos ha sacado un plano fantástico de la cantidad de personas que se están congregando en torno a esta Plaza de las Monjas. Bueno, ha sido un poder de convocatoria máximo el que habéis tenido, y el de esta mañana también. Además, indicar o resaltar que vamos unidos en la convocatoria, o está representada en la convocatoria de estas protestas, en la comunidad educativa, docentes, alumnados y familias, formando parte de la coordinadora que convoca esta manifestación, que se resume muy bien en el lema de la pancarta. O sea, no a los recortes vengan de donde vengan. Que no se anden lanzando la pelota unos a otros, porque tanto el gobierno central como el autonómico están haciendo un verdadero destrozo en la educación pública. Y si estaba mal, ahora está, que no hay por dónde tomarla. ¿Cuál es la sensación del alumnado en estos momentos? Porque ellos son los protagonistas verdaderos de toda esta historia. Ellos son los que van a tener que sufrir esa revalida, bien en la ESO o bien en bachillerato. ¿Cuál es el sentir general de estos chicos y chicas? Pues mira, yo noto un cambio en la mentalidad de los chavales de esta edad, que hace algunos años que ha habido alguna huelga, ellos se ponían alegremente en huelga para faltar ese día. Cuando a mí me dicen eso en los centros que voy a visitar, digo, bueno, los chavales también que hagan eso, los adultos también lo hacemos muchas veces. Pero ahora se ve una conciencia en chavales ya de 15 años de organizarse, de hacer asambleas. Tú ahora en el instituto preguntas por qué ha sido la jornada de huelga esta mañana y todo el mundo te va a decir por la lompe. Todo el mundo lo sabe. Y eso es un cambio sustancial en la mentalidad de gente tan joven que yo cuando los he tenido delante digo, este es el aula más interesante que yo podía tener un día como hoy. A vosotros en la calle luchando por la calidad de la enseñanza. Carácter reivindicativo. ¿Querías apuntar algo también? Yo es que tengo una niña de 16 años y yo te digo la sensación que nunca me lo esperaba, aparte de esas ganas de luchar, esas ganas de enterarse, papá, pero qué es lo que va a pasar, en cierta forma me da mucha lástima, tiene miedo. Tiene miedo porque no sabe qué es lo que le espera. Y ella dice, papá, pero si yo apruebo estos cuatro cursos, los he aprobado, yo por lo menos he aprobado secundaria, pero en bachillerato si suspendo, no tengo oportunidad y mis compañeros que yo tengo ahí, si suspenden, es que ya no pueden seguir estudiando, tiene una intranquilidad que es tremenda y eso no se lo merecen, es que no se lo merecen, es que desde pequeño lo están metiendo en una carrera competitiva, es en quitarle oportunidades porque es o blanco o negro, es que no tienen más oportunidades y a mí me da mucha pena cuando veo a mi hija, el otro día estaba casi llorando y entonces no se merecen eso los chicos, no se lo merecen. Pues muchísimas gracias a los dos, Alonso, a Diego, gracias por formar parte de nuestro trabajo también y explicarnos a los ciudadanos en qué consiste esta protesta. Gracias a vosotros, gracias a Rafa que está ahí, que como no tenía aquí, pues no podía hablar con él, no podía escucharlo, pero muchas gracias porque la verdad es que vuestro programa está muy bien y la verdad es que nos ha alegrado mucho que estéis aquí en este acto tan reivindicativo y tan social como es esto. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Rafa, devuelvo la conexión en estos momentos. Muchas gracias Susana por estar ahí en estos momentos, son las 6 y 6 minutos de la tarde, va a dar comienzo esa gran manifestación, gracias Diego, yo sí te he escuchado perfectamente aquí en Plato, esa manifestación en contra de esas reválidas de la Alonso. Si ustedes se quieren unir a ella, ya les ha explicado mi compañera Susana por el recorrido por el que pasará esta gran manifestación. Y nosotros aquí en esta casa, como somos una tele plural, siempre somos sensibles a todas las cosas en las que, bueno, pues la sociedad quiere manifestarse como en este caso. Gracias compañera. ¿Qué les parece si ahora abrimos nuestras líneas de teléfono y damos paso a ese concurso? Un concurso en el que les recuerdo o bien se pueden llevar una comida o una cena en el restaurante Kiosco Manolín para ir usted con quien quiera o bien si usted dice que todavía no ha encontrado el amor de mi vida y voy a ver si tengo más cartas para si el destino se lo pongo todo más fácil. Bueno, pues les proponemos que participen en este concurso porque se pueden llevar un viaje el día 11, 12 y 13 de noviembre a Avena Almadena con pensión completa en un hotel de cuatro estrellas. Yo creo que merece la pena llamar. Ahora nuestros compañeros les van a poner el número de teléfono, el 959-49-9652 y es tan fácil como llamar, no hay pregunta ni nada extraño. Entre todas las llamadas que recibamos durante esta semana, sortaremos o bien esa comida o cena en el restaurante Kiosco Manolín o ese viaje, insisto, para una persona porque es para una excursión de singles, con lo cual aquellas personas que tengan pareja no creo yo que vayan a ir con su pareja. Si usted es soltero o soltera o bueno, pues está pensando que ya es hora de sentar un poco la cabeza y le da vergüenza, pues por ejemplo, de acudir a un programa de televisión diciendo que estoy buscando el amor de mi vida. En estas excursiones se ligan, que es para lo que se trata y para lo que se organiza esa excursión de singles. Así que ahí está nuestro número de teléfono, el 959-49-9652. Marcan ustedes y ya les digo, tienen la opción de decantarse o bien por esa comida o esa cena en el restaurante Kiosco Manolín o participar para llevarse esa excursión, insisto, el próximo 11, 12, 13 de noviembre en Estepona, en un hotel de cuatro estrellas con pensión completa. Vamos, con todo por delante. Una excursión en la que, entre otras cosas, tendrán animación diaria, piscina cubierta, gimnasio, sauna, aqua jean, voleibol, dardos, arco, carabina, hockey, aeróbic, fútbol y muchas más cosas. Vamos, un fin de semana de lo más completito y entre otras muchas cosas podrán allí intentar, bueno, ligar y quién sabe, igual, se vienen ustedes con una pareja aquí a Huelva que no la han encontrado de otra manera y les está esperando el amor. Ocupido está en Benalmadena, insisto, durante el 11, 12 y 13 de noviembre. Ahí tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, me ha parecido escuchar un sonido de teléfono de llamada y pensaba que estaba alguien al otro lado del teléfono. Se ha cortado eso. Por favor, si quieren volver otra vez a llamar, lo pueden hacer, insisto, al 959-49-9652, que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros. Si, entre todas las llamadas que estamos recibiendo durante la semana, haremos el sorteo o bien de esa cena o comida en el kiosco-restaurante Manolín o bien ese viaje a Benalmadena el próximo fin de semana 11, 12 y 13 de noviembre en Benalmadena. Insisto, hotel de cuatro estrellas con pensión completa que yo no sé si, Lourdes, ¿yo puedo concursar? Le estoy preguntando a nuestra cámara. Ah, dice que yo que sabré qué poner, pero no queda bien eso que nosotros nos llamemos, ¿no? ¿A que no? Tienen que llamar ustedes desde casa. Que oye, que también vale que, bueno, pues la madre diga, eh, a que mi hijo no hay manera de echarlo de casa porque no encuentra novia. Que le llama, mira, Antoñito, que te he llamado, he participado en un concurso y nos ha tocado. Así que ve preparando las maletas que el próximo 11, 12 y 13 de noviembre te vas a Benalmadena, que a lo mejor está hasta el tiempo bueno, puede tomar el sol, que allí en Málaga existe un clima fantástico, muy parecido a este de Huelva, incluso te podrás hasta bañar en el Mediterráneo y así también a lo mejor encuentras novia. Bueno, pues después seguiremos con el concurso. Vamos a hacer un pequeño corte publicitario, son las 6 y 10 de la tarde y a la vuelta de publicidad vamos a conocer la primera Feria del Caballo que organiza la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Islas Chicas y que el próximo viernes 28 pondrá ustedes a asistir a ella porque tanto el 28 como el 29 como el 30 un gran programa de actividades, un amplio programa de actividades con un protagonista, el caballo, el mundo del equino en el que todos los amantes de los caballos podrán disfrutar desde enganche hasta más cosas pero mejor que nos lo cuenten ellos a la vuelta de publicidad.